Vamos a tener un baile de graduación este fin de semana. Muy bien, clase. Los veo el fin de semana. Está bien. Tengo que ser la reina del baile. ¿Qué estás haciendo? Eso es mío. No hay lugar para un pato feo. Oye, detente. ¿Qué acabas de decir? Me dijo que yo era un pato feo. ¿No? Sí, también escuché. ¿Crees que soy fea? No, ¿cómo crees? Ella no sabe de lo que está hablando. Soy tan bonita. ¿Sabes qué? Ganemos a la reina del baile. ¡Fácil! 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 ¡Eh! ¡Nada mal! ¡Ahora sigue el maquillaje! ¡Wow! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡¿Entonces?! ¡Ah! 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 ¡Seguadica! ¡Ya párale, Babydoll! ¿Cómo me veo? ¡Fácil, fácil! ¡Ay! ¡Me siento bonita! ¡Sí, lo eres! ¡Oh, una cosa más! ¿A qué? ¡Pero! ¡Baby Doll! ¡Gracias, Mike! ¡Aúno! ¡Entrenamiento de pasarela! ¡Fierro! ¡Dale! ¡Espalda recta! ¡Oh, virgencita! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Concéntrate! ¡Vamos, Baby Doll! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Baby Doll! ¡Vamos! ¡Así, mero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Mike, lo hice! ¡Yeah! ¡Uh-huh-huh! ¡Oh! ¿Estás lista? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Vamos! ¡A la fiesta! ¡Sí! ¡Uh-huh-huh! ¡Ja-ja-ja! ¡Para ti! ¡Gracias! ¡Guau! ¿Están listos? ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Baby Doll! ¡Para ti! ¡Gracias! ¡Eres tan bonito! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Ya me encantan tus uñas! ¡Gracias! ¡Baby Doll! ¡Estás tan bonita esta noche! ¡Para ti! ¡Gracias, Susy! ¡Gracias! ¡Oh, querida! ¡Baby Doll! ¿Estás bien? ¡Eres tan descuidada! ¡Tonta! ¡Qué tonta! ¡Oye! ¡Creo que deberías ir a casa y cambiarte! ¡A pistas! ¡Vete a casa! ¡Sal de aquí, Baby Doll! ¡Vete a casa! ¡No te queremos en esta fiesta! ¡Vete a casa! ¡Yo! 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 ¡DJ! ¡Música! ¡De acuerdo! ¡Susy! ¡Qué has hecho! ¡¿Qué?! ¡No hice nada! ¡Baby Doll! ¡Ella es tan mala! ¡Baby Doll! ¿Estás bien? ¡Mike! ¡Ella arruinó mi vestido! ¿Qué debo hacer? ¡No puedo unirme a la fiesta con esto! ¡Espera! ¡Déjame pensar! ¡Baby Doll! ¡Tengo una idea! ¡Oh, oh! ¡Wow! 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 ¡Sí! ¡Baby Dolls! ¡Baby Dolls! ¡Baby Dolls! ¡Baby Dolls! ¡Baby Dolls! Damas y caballeros, la reina del baile de esta noche es... ¡Baby Dolls! ¡Baby Dolls! ¡Baby Dolls! ¡Baby Dolls! ¡Eres tan bonita, tan bonita! ¡Esta noche la reina es Babydoll! ¡Seré la reina del baile! ¡Admiro tu confianza, patito feo! ¡Te veo allí! ¡Adiós! ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudaré! ¿En serio? ¡Claro! ¡Ayúdame! 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 ¡Ah, ok! ¡Mm! ¡Oh! ¡Tan creativos! ¡Diez de diez! ¡Tan creativos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No es la gran cosa! ¡Vamos a la graduación! ¡Susy, eres preciosa! ¡Seguro serás la reina! ¡Seguro serás la reina! ¡Te ves impresionante! ¡Gracias, Susy! ¡Ah! ¿Quieres algunos bocadillos? ¡Ok! ¡Baby Dog! ¡Se te cayó la cola! ¡Seguro serás la reina! ¡Baby Dog! ¡Baby! ¡Sí! ¡Seguro serás la reina! ¡Ah! ¡Vengo una idea! ¡Bueno! ¡Esta es aún mejor! ¡Damas y caballeros! ¡La reina de esta noche es... ¡Esperen! 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 ¡Felicidades! ¡La reina es... ¡Baby Dolls! ¡Te amo, Barbie! ¡Buenos días, clase! ¡Este es Jack, su nuevo compañero de clase! ¡Hola, chicos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Jack! ¡Hola, Jack! ¿Quieres salir conmigo después de la escuela? ¡No quiero que me vean contigo, patito feo! ¡Yo no soy feo! ¡Hola, Baby Doll! ¡Soy Barbie! Lo siento mucho por Jack Pero puedo hacerte un cambio de imagen ¿Cómo? ¡Sígueme! ¡Suscríbete al canal! ¡Sígueme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mami! ¡Mami por favor no te vayas! ¡No te vayas mami por favor! ¡Mami! ¡Ya basta! ¡Solo saldré con mis amigas! ¡Pero mami no podemos! ¡Chicos! ¡Volveré más tarde! ¡No podemos vivir en sí mami! ¡Sí! ¡Mamá por favor! ¡No te vayas! ¡Mami! ¡Mami! ¡Por fin podemos hacer lo que queramos! ¡Hola! ¡Yo soy el príncipe de todo! ¡Y yo soy la malvada bruja! ¡Príncipe ayúdame! ¡Bruja suéltala! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Yo! ¡Yo! ¡No! ¡Tú puedes, príncipe! ¡No! ¡Yo! 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 ¡Yay! ¡Me rindo, me rindo! ¡Por favor, no me lastimes! ¡Yay! ¡Vamos, princesa! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vénganse! ¡Mi brazo! ¡Oh, no! ¡Baby, ¿estás bien? ¡Cariño! Deberíamos hacer esto más a menudo, chicas ¡Salud! ¡Qué refrescante! Mamá no está ¡Mi brazo! ¡Papi! Papá, ¿qué estamos buscando? No lo sé, sigue buscando Aquí está Oye, ten esto ¡Tengo hambre! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Tenemos hambre! ¡Un segundo! ¡Tengo una idea! ¡Tenemos hambre, papá! ¡Danos comida! ¡Entiendo! ¡Estoy en eso! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Danos comida ahora! ¡Tenemos hambre! ¡Esto será para un poquito! ¡Tenemos sangre! ¡Cinco minutos más! ¡Ya casi está listo! ¡Listo! ¡Qué asco! ¡Listo! 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 ¡Vamos! ¿Es la Mujer Maravilla? ¡Emma, no sabes cuánto te extrañé, cariño! ¡Te extrañamos mucho, mami! ¡No te vayas de nuevo! ¡Mami! ¡La cena está lista! ¡Mami! 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 ¡Qué hermoso! ¡Mami, mami! ¡Mira esto! ¿Puedes comprarme ese vestido, por favor? ¿Está bien? No tenemos suficiente dinero. ¡Mami! ¡No tengo un vestido nuevo desde hace un año! ¡Un año! Lo sé, pero no podemos pagarlo. ¡Siempre tienes la misma excusa! ¡Te odio! ¡Tú no me quieres! ¡Si tuviera una madre rica, tendría un vestido nuevo! ¡Familia rica necesita una hija! ¡Sí, soy una princesa! ¡Oh! ¡Guau! ¿Cuál es la dirección? ¡Aquí es! ¡La casa de Poppy! ¡Ve el anuncio! ¡Ven a casa, baby! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toma asiento, por favor! ¡Sí! ¡Guau! ¡Siéntate como en casa! ¡Guau! ¡Mi pequeña niña! ¡Adelante! ¡Disfruta! ¡Luego de comer, iremos de compras! ¡Adelante! ¡Come más! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Tal vez... ¡Baby doll! ¡Baby! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! ¡Ah! ¡El vestido de mis sueños! ¿Podemos comprarlo? ¡Guau! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Luz es hermosa, baby! ¿Quieres tomarte una foto? ¡Sí! ¡Sonríe! ¡Sonríe! ¡El precio es de 500 mil! ¡Ok! ¡Tráemela! ¡Oh! ¡Ok! ¡Puedes llevarlo! ¡Sí! ¡Baby Door! ¡Baby! ¡Baby Door! ¡Es hermoso! Estos criminales son extremadamente peligrosos. ¡Baby Door! ¡Baby! ¡No! ¡Baby Door! ¡No! ¡Alto! 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 ¡Necesito tu motocicleta ahora! ¡Mi hija ha sido secuestrada! ¡Devuélvemela cuando puedas, por favor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estamos? ¡Mami! ¿Hacia dónde vamos? ¡Oh! ¡Vamos a venderte, cariño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Déjenme ir! ¡No! ¡Déjenme ir! ¡No! ¡Déjenme ir! ¡Ayuda! ¡Déjenme ir! ¡No! ¡Vuéltenme ir! ¡No! 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 ¡Déjenme ir! ¡Ayuda, mami! ¡Ayuda! ¡Cállate! ¡Hey! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Rayos! ¡¿Qué voy a hacer?! ¡Hola! ¡Hola! ¡¿Qué tal?! ¡No! ¡Por favor! ¡Déjenme! ¡Cállate! ¡Oigan! Aquí está su dinero ¡Bien! ¡Suéltame! Muy bien, debo irme ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Soy yo! ¡Mamá! ¡Shh! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Deténdose! ¡Vámonos! ¿Cómo te atreves a hacerte pasar por mí? ¡Atrápenlos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Adiós! 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 ¡Se atreven! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Dinero? ¿Dinero? ¡Adiós! 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 ¡Esto es muy divertido! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Mami! ¿Qué sucede? Lo lamento. Todo es mi culpa. Está bien. Vamos a casa. Debo regresar una moto y llamar a la policía. ¡Sí! ¡Te amo! ¡También te amo! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Ten más cuidado, perdedora! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Perfecto! ¡No, esa es mi cartera! ¡Pues ven y tómala! ¡Devuélvemela! ¡Devuélvemela! ¡Por favor! ¡No! ¡Dámela! ¡No! ¡Ja! ¡No! ¡Es mía! ¡Devuélvemela! ¡No es justo! Y ahora estoy muy adolorida No puedo defenderme y tengo mucho miedo Está bien Creo que lo dejaré pasar ¿Cómo puedo ser más valiente? ¡Para! 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 Disculpe, creo que es suyo. Debería revisarlo. Seguro tiene algún objeto de valor, pero le juro que no lo vi. No, esto es lo que quería. ¿Ah, sí? Gracias, pequeñita. Adiós. Creo que podría ser más fuerte. ¡Oiga, espere! ¡Maestro! ¿Puedo ser su estudiante, por favor? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Claro que no! ¡No! ¡Por favor, espere! ¡Realmente necesito aprender Karate! ¡Por favor! ¡Dije que no! ¡Por favor, maestro! ¡Eseñeme! ¡Sé que puedo aprender! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué estás haciendo aquí, niñita? ¡No, lo siento! ¡Dame tu dinero ahora! ¡No puedo! ¡No! ¡Ayúdenme! Oigan, ¿qué están haciendo? ¡Vámonos de aquí! ¿Estás bien? ¡Está bien! ¡Puede ser mi alumna! ¡Yay! ¡Baby doll! ¡Increíble! ¡Cielos! ¡Hajajajajaja! ¿Tú o que? Sí! ¡Ah! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Lo siento! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ja! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Uno más! ¡Ja! ¡Esta vez le daré al centro! ¡Maestro! 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 ¡Ya! 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 ¡Ja! 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 ¡Bien! ¡Carne fresca! ¡Oye, tontuela! ¿Por qué hablas de mal de nosotros? ¡Nos las pagarás! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Al fin! ¡Te tengo de vuelta! ¡Ah! ¡Pero! ¿Qué sucedió? No quería causar problemas. Solo quería mi cartera. ¡Esta historia se trata de Emma! Una pobre mujer que se gana la vida haciendo trabajos pesados. Hasta que un día, Emma fue bendecida con un hermoso bebé. ¡Esta historia se trata de la vida! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Hum! 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 ¡Hum!... ¡Huh! ¡Hum! ¡Hum! ¡Eso es, pequeña! Diez años más tarde ¡Mamá! ¡Mami! ¿Cómo te fue en la escuela hoy? Mami, mi bolso se rompió otra vez Ok, déjame arreglarlo ¡Pero se verá horrible! No te preocupes, haré lo que pueda Cariño Ya terminé ¡Se ve espantoso! ¡Quiero un bolso nuevo! Tal vez el mes que viene Es hora de cenar Cariño, ¿por qué no comes? ¿Son las sobras de ayer? Aún no me han pagado Nunca me das lo que quiero ¡Te detesto! ¡Baby doll! ¡Cariño! Tengo mucha hambre Me duele la panza Ya no aguanto más Lo siento mucho, señor De veras Está bien, tranquila, preciosa ¡Oye! ¡Ladrona! ¡Oye! ¡Ladrona! ¡Eso es mucho dinero! ¡Oye, niña! ¿Qué haces aquí? ¡Hola! ¿Puedo ayudarte? No creo que puedas ¿Podrías darme una oportunidad? No, 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 no Si no me dejas ir contigo Te denuncio con la policía Ay, eso sí que fue astuto Está bien, ven conmigo Debiste creerme en un principio Ay, ya vamos Ayúdennos, por favor Mi hija tuvo un terrible accidente Oye, niña, se acabó el show Ayúdame a contar el dinero ¿En dónde estará Baby Doll? Ay no, debo encontrarla Gracias por su compra Vuelva pronto Venga por su jugo de naranja Mami, quiero jugo de naranja ¿Está bien, cariño? Disculpe, quiero dos jugos de naranja, por favor Muy bien Son diez dólares por ambos Diez dólares Sí señor, ya escuché ¿Cariño? Ay cariño, ¿estás bien? Oiga, ¿qué le puso el jugo de naranja? ¿Acaso quería matarnos? Lo siento, yo no Debemos ir al hospital Sí, está bien Sí, está bien, está bien Te lo perdonaré por esta vez Vamos, cariño Oiga, ¿qué le puso el jugo de naranja? Disculpe señor, creo que me perdí Por favor, ayúdeme Oh, pobre pequeña Muy bien, voy a ayudarte Ayúdeme, por favor ¡Tú! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! Con que intentabas engañarme Te daré una lección ¡Mami! ¡Mami! ¡Baby Doll! ¡Baby Doll! ¡Alto! ¡No lastime a mi hija, por favor! ¡Mami! ¡Ah, con que es tu mamá! ¡Ah! ¡Ah! Se lo suplico, por favor, no la lastime Esta mocosa intentó robar mi billetera Yo, yo traje algo, yo traje algo de dinero, por favor, por favor, perdónela ¡No! 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 ¡Por favor, por favor, se lo suplico! Es solo una niña, por favor, no la lastime, por favor ¡Mami! 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 ¿Estás bien? ¡Sí, cariño! ¿Tú estás bien? ¡Mami! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Y más les vale que no vuelva a ver sus horribles caras! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mamá, lo siento mucho! ¡Por favor, perdóname! Cariño, lamento mucho no haber cuidado bien de ti Ahora tendrás que cuidar de ti tú sola ¡Mamá! ¡Mamá, no! ¡Despierta, mamá! ¡Despierta! ¡Mamá! ¡No me dejes, mamá! ¡Por favor, despierta! ¡Por favor! Lo siento mucho, mami. ¡No me dejes! ¡Oye! ¡Tú la distraes mientras yo llego por un lado y se la arrebato! ¿Ok? ¡Suscríbete! Oye, niño, ¿estás bien? ¡Pobrecito! ¿Dónde vives? Puedo llevarte a casa Yo no tengo casa Puedes quedarte en mi casa si quieres ¡Ah! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Baby! ¡Mami! ¡Regresaste! ¡Hola! Él es mal. Desde ahora será parte de nuestra familia ¡Guau! ¡Entonces ahora tengo un hermano! Esta es tu familia ahora ¡Gracias! ¿Quieres jugar con mis juguetes? Tengo muchos juguetes ¡Vamos a este! ¡No! ¿No te gusta? ¿Qué tal si vemos los animados de Bunny Bunny? ¡Es el mejor show de todos! ¡Wow! ¡Ne uh! ¡He he 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 he! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Yo no he hecho nada! ¡Sabía que tramabas algo malo! ¿Qué tratas de hacer? ¡Le diré a mamá! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Hey! ¡Dame tu mano! ¡Susténlo y deja de gritar! ¡Guau! ¡Mami! ¡Yo solo me levanté y vi esto! ¡Baby! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Diama tratando de abrir tu caja fuerte! ¡Yo solo soy un extraño, pero deberías ver esto! ¡Mamá! ¡Baby! ¿Tienes algo que decir? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo lo vi a él! ¡Escabulléndose y sosteniendo esto! ¡Debes creerme, mamá! ¡Mamá! ¡Cómo te atreves a mentirme! ¡Mami! ¡Yo soy tu verdadera hija! ¡Tienes que creerme! ¡Por eso estás castigada! ¡Ve a tu habitación! ¡Vamos a la cama! ¡Sí! Siento mucho lo que pasó. ¡Es para ti! ¡No! ¡No recibo regalos de un latrón! ¡Hazme un favor! ¡Sal de mi casa! ¡Por favor! ¡Lo siento! ¿Pero qué le ocurre? ¡Matt! ¿Estás bien, Matt? ¡Mamá! ¡Yo trataba de ser amigo de Baby Doll! ¡Pero ella me empujó, mamá! ¡Baby! ¡Ni siquiera lo toqué! ¡No debes creerle! ¿Qué estás pensando? ¡No confías en mí! ¡Te odio! ¡Baby! Cariño, debo trabajar. Te cocinaré algo rico esta noche. ¿Está bien? ¡Sí, mamá! ¡Buen chico! ¡Hey! ¡Ya se fue! ¡Ya puedes venir! ¡Ya se fue! ¡No te quedé! ¡Ya! ¿Qué le pasa, mamá? ¿Será que ya no me quiere? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Lo sabía! ¡Pagarás por esto! ¡Oh, guau! ¡Ey, mira! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! ¡Vaya señor! ¡De la vuelta! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá! ¡Yo te lo dije! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Lo siento, baby. Debí haberte escuchado antes. No, está bien, mamá. Hoy te daré una cena especial. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es, Joss! ¡Wow! Te toca. ¡Vamos! ¡Ya casi! ¡Aaah! Oye, ¿te encuentras bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo lamento! No pasó nada. Te gusta, ¿no es cierto? ¡Ya cállate! ¡Vámonos a casa! ¡Somer! ¡Nadie puede quitarme a John! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Jejeje! ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Wow! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡aimeroso! ¡Aha! ¡Urm! ¡Mmm! ¡Ah! 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 Eres muy gracioso No te olvides de tu bebida ¡Sí! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No fui yo! ¡John! ¡Espera! ¡No fui yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! No te olvides de tu bebida ¡Gracias! ¡Estuvo delicioso! ¡Gracias! ¡Pagarás por esto! ¡Auch! ¡Ew! ¡Esperen! ¡Fue un accidente! ¡En serio! ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Estoy bien! ¡No te metas en esto! ¡Ja! ¿Y qué hará si lo hago? ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡Ah! ¡Gracias de nuevo! Eh, tengo que ir. ¡Estoy cansada de decírtelo! ¡Deshazte de ella! ¿Por qué no puedes hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Respóndeme! ¿Es que acaso eres tarado o qué? ¡Oye, mírame! ¡Te estoy hablando! ¿Por qué eres tan estúpido? ¡Nunca prestas atención! ¡Ya basta! ¡Ya no lo soporto más! ¡Lo siento! ¡No fue mi intención! ¡Por favor, perdóname! ¡Por favor, perdóname! ¡Por favor! ¿Esa es la voz de Sara? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Discúlpame! ¡Puedo darte todo mi dinero! ¡Aparta eso! ¡Me las pagarás! ¡Soy yo! ¿Estás bien? ¡Baby Doll! ¡Corre! ¿Recuerdas lo que practicamos en clase? ¡Sí! ¡Ahí tienes, habladora! ¡Te toca! ¡Oye, cuidado! ¡Buen intento, tonta! ¡Te olvidaste de mí, ¿eh? ¡Ah! ¡Te creíte! ¡Ah! ¡Yo! ¡Yo lo siento mucho! ¡Fui muy cruel contigo! ¡No pasa nada! ¡Sé que también te gusta John! ¡Así que ahora, ¿podemos hacer las paces? ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Oye! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Eo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Toma eso! ¡Yo! ¡Tú puedes! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ese es que! ¡Ajá! Descansa en paz, hija mía. Y no te preocupes, yo cuidaré de ella. Tranquila, pequeña, no llores, la abuela cuidará de ti. ¡Jajaja! Seguro le encantará Abuela, abuela, ¿en dónde está mi comida? Se me hace tarde, ya debo irme Aquí tienes Está bien, adiós Adiós, cariño, que te vaya bien Baby Doll, ¿me olvidaste algo? ¿Ahora qué? Olvidaste tu mochila Está bien, adiós Hasta pronto, cariño Recibí tus exámenes y tengo una mala noticia ¿Qué sucede, doctora? Tienes cáncer y no podemos hacer nada Lo siento Está bien, tranquila, todavía tienes algo de tiempo Gracias, doctora Muchas gracias, lo entiendo ¿Y ahora qué haré con Baby Doll? Acérquense, acérquense Tengo coquetes nuevos para todos Adelante ¿Quién quiere al Hombre Araña? ¡Hola! Hola, pequeña ¿No quieres comprarme un juguete? ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! Señora, ¿puedo quedarme con este, por favor? ¡Excelente elección! Serían mil dólares ¡Es muy costoso! Abuelita, ¿puedo quedarme con este muñeco, por favor? También quiero al Hombre Araña ¿Puedes venir conmigo, por favor? ¡Ven, ven! Abuelita, ya decidí Quiero este ¿Cuánto cuesta? ¡Cuesta mil dólares! No podrías elegir otro No tengo mucho dinero Pero me gusta este ¡Por favor! Está bien, cariño Señorita ¿Podría darme un descuento? ¿Podría dejármelo en un dólar? ¿Ah? ¿Me vieron la cara de tonta? Con un dólar Solo te puedes llevar esto Puedes jugar con esto ¡Es horrible! Eres muy egoísta Cariño Baby doll Cariño Preparé la cena ¡Se ve asqueroso! ¡Mira, eso sí se ve delicioso! ¡Mira, eso sí se ve delicioso! Se ve costoso, cariño No podría pagarlo ¿Por qué eres tanta caña? ¡Mira, eso sí se ve! Baby doll Baby doll ¡Salud! Adoro salir con ustedes Son muy generosas No como mi abuela Sí, lo sé Todo el mundo quiere salir con nosotras Así es Ahora diviértete Gracias Gracias Espero que le guste Este será mi último regalo para ti, Baby Dumb ¡Abuela! ¡Abuela! Abuela, ¿dónde estás? Abuela, ¿estás arriba? Abuelita, ¿estás bien? Abuela, despierta, ¿me escuchas? Abuela, abuela, despierta Ya estás en casa Tengo un regalo para ti, cariño Aquí está todo el dinero que pude ahorrar Ahora tendrás que cuidar de ti Sola Abuelita, abuela, no me dejes, por favor Abuela, lo siento ¡Buenos días! ¡Buenos días, Merlina! ¡Buenos días, Merlina! ¡Buenos días, Merlina! ¡Buenos días, Merlina! Dedos, es hora de irnos. ¡Merlina, espérame! ¡No! ¡Debe ser la chica nueva! ¿Necesitas ayuda? ¿Qué tal si en vez de apuntar al arco, te apunto a ti? ¿Qué? ¡Guau! ¡Merlina, buen tiro! ¡Este paso Dios! ¡Noo! ¡¿Hm? ¡¿Hm? ¡Merdina, cuidado! ¡Jip! ¡Yeech! Perlina, ¿estás bien? ¿Por qué hiciste eso? Perlina, lo siento. ¿Alguien más quiere retarme? Yo quiero. ¡Muéstrame lo que tienes! ¡No puedes, Merlina! ¡No puedes, Merlina! ¿Y ahora qué sucede? Está tratando de arruinar la competencia, solo quiero ayudar. No tengo idea. No vuelvas a mentirme y deja de molestarme. ¡No estoy mintiendo! ¡Aléjate! ¡Merlina, espera! Oye, mira esa tonta. ¿Acaso viene de un funeral? ¿Viste su cara cuando ponte la espada hacia ella? ¡Fue muy gracioso! ¡Fue muy gracioso! Estoy vivo. Voy a destruirlo todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Nadie interferirá en mis planes! ¡No te atrevas a tocarla! ¡Viene! ¡No te atrevas a tocarla! ¡No te atrevas a tocarla! ¡Nerdina! ¡Te enviaré de vuelta a donde viniste! ¡Nerdina! 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 ¡Vamos a casa! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Nerdina! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡Muy bien, Merlina! Y esta será su habitación. Pueden decorarla como quieran. ¡Sí, señorita! Muy bien, pónganse cómodas. ¡Las veré luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, soy Ingrid! ¡Un placer conocerte! ¿Por qué hiciste eso? No me gusta que me toquen. ¿Está bien? Creo que podemos decorar nuestra habitación así. ¡No! ¡Se ve tenebrosa y aburrida! ¡Así se verá mucho mejor! ¡Adiós! ¡Neo! ¡Suscríbete! 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 ¡Merlina, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Ah? ¿Ah? ¡Ha! ¿Ah? ¡Niñas! ¿Qué está pasando aquí? ¿Tienen una hora para limpiar este desastre o las llevaré con el director? ¿Entendido? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y qué tal si limpiamos juntas? ¿Qué tal si limpiamos juntas? ¿Qué tal si limpiamos juntas? ¡Niñas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto se verá genial! ¡Está bello! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Merlina! ¡Hicieron un buen trabajo! ¡Feliz aniversario! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Feliz aniversario! ¡Alto! ¡Alto! ¿Dónde está? ¡Maldición! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Me encanta tu maquillaje! ¡Parece tan real! ¡Está bien! ¡Solo estoy comprobando! ¡Disculpe! ¡Disculpe! ¡Mamá, ¿estás lista? ¡Mami, todos están aquí! ¡Mamá, ¿estás allí? ¡Mamá! ¡Apúrate! ¡Puedo entrar! ¡Oh, sí! ¡Un minuto! ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Wow! ¡Eres guapísima! ¡Te ves hermosa, mamá! ¡Ah, sí! ¡Ema! ¡Vamos! ¡Mamá, ¡vamos! ¡Es tarde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Mike, Mike! ¡Mira! ¡Sí, lo sé! ¡Vamos! ¡Gracias a todos por estar aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Feliz aniversario! ¡Gracias, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Wow! ¡El amor de mi vida! ¡Hola, Emma! ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Emma! ¡Estás preciosa hoy! ¡Wow! ¡Ustedes dos son tan preciosos juntos! ¡Disculpe! ¡Pasen por aquí para el lugar de la ceremonia! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El novia y la novia a favor de subir al escenario! ¡Gracias a todos! ¡Ella es una ladrona! ¡Ladrona! ¡Atrápenla! ¡Atrápenla! ¡Ahí está ella! ¡Atrápenla! ¡Ladrona! ¡Atrápenla! ¡Estás en un hogar equivocado! ¡Deténganla! ¡Alto! ¡Detente! ¡Ey! ¡Quédense atrás! ¡Quédense atrás! ¡Dije que te quedes atrás! ¡Déjala ir! ¡Déjame ir o la lastimaré! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Está bien! ¡Baby doll! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡No la lastimes, por favor! ¡Mamá! ¡Gletos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gletos! ¡Mi bolsa! ¡Tu bolso! Emma, ¿tienes un bolso? ¿Alguien lo tiene? ¿Qué bolso? ¿Alguien tiene alguna idea? ¡Ya sé! ¡Vamos! ¡Opresúrate! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Lo estamos consiguiendo! ¿Ok? ¿Ok? ¡Espera! ¡Espera! ¡Por favor! ¡No la lastimes! ¡Mike volvió! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Baby! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Estoy bien! ¡No se preocupen! ¡Muchas gracias! ¡Chicos! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos! ¡Feliz aniversario! ¡Que memorable aniversario, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Oh, no! ¿Por qué estás jugando en medio de la calle? ¡Perdone! ¡No lo vi allí! ¡Lo siento! ¡Lo siento mucho, señor! ¡Por favor! ¡Lo siento mucho! ¡Te daré una lección! ¡Detente! ¡Spider-Man! Ese soy yo. ¡Guau! ¡Eres genial, Spider-Man! Está bien, niño. Ya nos veremos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oye, Spider-Man! ¡Qué genial! ¡Excelente! ¡Con esto puedo ayudar a la gente! ¡Adiós! 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 ¡Es mamá! ¡Mamá, allá voy! ¡Rescatar a mamá! ¡Es más difícil de lo que pensé! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Pollo! ¡Lo siento! ¡Lo siento, mamá! ¡Mike! ¡Lo siento! ¡Ladrón, detente! ¡Detente! ¡Detente! ¡Pollo! ¡Detente! ¡Ayudémoselo! ¡Quédate ahí! ¡Oh, no! ¡Gracias, niño! ¡De nada! ¡Oye, niño! ¿Qué haces? ¡Déjame ir! ¡Perdón! ¡No lo sé usar bien! ¡Perdón! ¡Lo siento! ¡Bye! Ser una buena persona es más difícil de lo que pensé! ¡Nunca podré ser un Spider-Man! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Cualquiera ayuda! ¡Ayúdame! ¡No, no! ¡Está bien! ¡Tengo que ayudarla! ¡Alguien ayuda! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayuda! ¡Hey! ¡Hey! ¡Devuélvele eso! ¡Nunca! ¡Spider-Man! ¡Cuidado! ¿Por qué tarda tanto? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Hey, tú! ¡Detente! ¡Te daré una lección! ¡No! ¡Niño! ¡Cómo te atreves! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Veamos! ¿Quién te salvará ahora? ¡Déjame ir! ¡Ey! ¡Déjame ir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que... ¿Ah? ¡Spider-Man! ¡Bien hecho, muchacho! ¡Spider-Man! 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 ¡Hey! ¿Dónde está mi collar? ¿Ves mi collar? ¡No sé! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Let's go! ¡Tu collar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien hecho, niño! ¡Bien hecho, niño! ¡Dejaste esto el otro día! ¡Gracias! ¡Eres mi héroe! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Cuídate, Spiderman! ¡Gracias, Spiderman! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Disculpe, ¿quiere un globo, señor? Disculpe, señora. ¿Quieres un globo? ¡Spider-Man! ¡Ah! ¡Oh, señora! ¿Está bien? Sí, estoy bien. Ah, ¿y tú? ¿Estás herida? No se preocupe, señora. Estoy bien. Gracias, cariño. Me has salvado la vida. No es gran cosa, señora. Ah, ¿dónde vives? Puedo llevarte a casa. No tengo hogar. Ah, ¿dónde vives? Cariño, es un poco raro, pero ¿te gustaría quedarte en mi casa? ¿En serio? ¡Sí! Hola, chicos. Estoy en casa. ¡Bomi, estás en casa! Ah, ¿quién es esta? Esta es Merlina, su nueva hermana. ¿Hermana? ¿Hermana? ¡Ew! ¡Mírala, mamá! ¡Ew! ¿En qué estabas pensando trayendo la casa? Baby Doll, Mike, eso fue rudo. No vuelvan a decir eso. Está bien, Merlina. Déjame mostrarte tu habitación. ¿Tengo una habitación? ¡Por supuesto! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué estaba pensando, mamá? ¿Por qué trajo a esa chica a casa? Tenemos que echarla de aquí. ¡Mmm! ¡Pero cómo! Baby Doll, Mike. ¿Sí? Merlina se quedará con ustedes esta noche. ¡Ah! ¡No! ¡Yo no! ¡Seguro, mamá! ¡Seguro, mamá! ¡Ven aquí! Muy bien. ¡Que tengan una buena noche! ¡Sí! ¡No te preocupes, mamá! ¡La cuidaremos bien! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, mamá! ¡Ay! 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 ¡Ay ¡Suscríbete al canal! ¡Mami! ¡Ayúdame! ¡Mami! ¿Qué están haciendo? ¿Mamá? 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 Cariño, ¿estás bien? ¡Oh, vamos! ¡Mamá! ¡Tengo mucho miedo! ¡Está bien! ¡Puedes dormir conmigo! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Mami! 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 ¡Es Mike y yo! ¡Baby doll! ¿Mike? Ah, Merlina, lamentamos lo de anoche. ¿Quieres jugar con nosotros? Ah, pero... ¡Por favor, danos una oportunidad! ¡Por favor, por favor! ¡Mamá! Estoy segura de que te vas a divertir mucho. ¡Sí, mamá! ¡Ustedes vayan a divertirse! ¡Yo tengo un pedido que entregar! ¡Sí, mamá! Merlina, vamos a disfrazarnos de zombies. ¿Zombie? Sí, tenemos un disfraz de repuesto para ti. ¡Por favor, Merlina! ¡Será muy divertido! Ok. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ok! ¡Mi turno! ¡Guau! ¡Nada mal! ¡Ya! ¿Terminaste? ¡Aún no! ¡Tenemos que hacer el pelo también! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Terminado! ¡Oye, levántate! ¡Ya! 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 ¿Qué opinas? ¡Ya! ¡Horrible! ¡Ya! ¡Feo, andrajoso y apestoso! ¡Te queda bien, por cierto! ¡Ustedes lo planearon todo el tiempo! ¡Ya! 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 Así es, adios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ladrón! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Sal de aquí o llamo a la policía! ¡Ya! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¿Cuál es el código? ¡Nunca te lo diré! ¡Nunca! ¡Ni en tus sueños! ¡Como desee! ¡Oh, zombie! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Ayuda! ¡No, no, no, no! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Huyo! ¡Adiós! ¡Adiós! Chicos, ¿están heridos? ¡No! ¡Estamos bien! ¡Mamá! ¡Merlina nos salvó! Merlina, ¿qué le pasó a tu cara? Estábamos jugando, mamá. ¿Verdad, chicos? Sí, mamá. Ella hizo cosplay de un zombie. ¡Correcto! ¡Me alegro de que estén bien! Baby Doll, tienes demasiada fiebre. Es posible que sea por un virus. ¿Virus? Creo que te llevaré al hospital. ¡Hospital! ¡No quiero! ¡Hora del piquete! ¡No! ¡No la quiero! ¡Tienes que hacerlo! ¡Toto! ¡Esto no es bueno! ¡Tengo que pensar! ¡No! ¡No es bueno! ¡Repe cruzar! ¡No! 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 ¡Esto no es bueno! ¡Ok, listo! ¡Oh! ¡Jejejeje! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Jejejeje! ¡Ajá! ¡Jejejeje! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Parezco un tomate! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Y! ¡Ay! ¡Y! ¡Y! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ah! Hice una cita en treinta minutos. ¡Mamá! ¡Soy yo! ¡Baby doll! ¡Mamá, me siento mejor! ¡Qué extraño! ¿Cómo es que tu temperatura bajó tan rápido? ¡Déjame probarlo, mamá! ¡Mamá! ¡Baby! ¿Qué está sucediendo? ¿Estás bien? ¡Mamá! ¡Me siento mareada! ¡Todavía tienes fiebre, Baby doll! ¡No me lleves al hospital! ¡No me lleves! ¡Baby! ¡Baby! ¡Despierta! ¡Mami! ¡Tengo frío! No te preocupes. El médico está aquí. ¡No! ¡No quiero recibir una inyección! ¡Duele! No te preocupes, cariño. ¡Déjame ir! ¡Mamá! ¡Me siento agotada! Está bien, cariño. Todo va a estar bien. No te preocupes, Baby Doll. Todo estará bien. ¡No! ¡No la quiero! No duele en absoluto. ¡Quiero ir a casa! ¡Cuidado, Jadadad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Has estado comiendo todo el día! ¡Porque son deliciosos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mami, me duele la barriga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! ¡Mamí! ¡Baby! ¡Mamá! ¡Me duele la barriga! ¡Baby! ¿Comiste dulces en secreto de nuevo? ¡Mamá! ¡Me duele la pancita! ¡Alto! ¡Suéltame! ¡Ayúdenme! Su temperatura es alta ¡Doctor! ¡Por favor! ¡Ayúdenla! ¡Por favor! ¡No te preocupes! ¡Le daré una oportunidad! ¡No! ¡No lo quiero! Baby, está bien ¡Actuando! ¡Ayúdenme! ¡Ahúdenme! ¡Suscríbete! 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 ¡Mamá! ¿Cómo te sientes? ¡Mamá! ¡Ya no me duele la barriga! ¡Gracias, doctor! ¡Buena niña! ¡Mamá! ¡Te prometo que nunca volveré a comer demasiados dulces! ¡Esa es mi chica! ¡Mamá! ¡Chicos! ¡Hora de acostarse! ¡Sí, mamá! ¡Buen chico! ¡Baby! ¡Mamá! ¡Cariño, ya tienes que dormir! ¡Puedo jugar cinco minutos! ¡Solo cinco minutos! ¡Si sigues jugando, viendo películas toda la noche, tus ojos desaparecerán! ¡No podrás ver nada! ¿Dónde? ¿Dónde están mis ojos? ¡Mami! ¡No te creo! ¡Acuéstate! ¡Buenas noches! ¡No es justo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cómo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mamá! Quizá la luz no se ha encendido. ¡Mami! ¡Mike! ¡Baby, levántate! ¿Qué pasó? ¿Baby, qué ocurre? ¡No puedo ver nada! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde estás? Cariño, estoy aquí. ¡Mami! ¡No puedo ver nada! ¿Qué haremos, mamá? Tengo una idea. ¡Mami! ¡Mamá! Estoy aquí. ¡Vamos! ¡Aquí estamos! ¡Hola! ¡Bienvenidos a la tienda de ojos! ¡Probemos el primer pan! ¡Aquí tienes! ¡Ponciona! ¡Puedo ver! ¡Mamá! ¡Mike! ¡Puedo verlo! ¡Eso es bueno! ¡Mamá! 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 ¡Mike! ¡Dejen de moverse! ¡Mi cabeza da vueltas! No me gusta. ¡No me gusta! ¡No te preocupes! ¡Probemos con otro! ¡Mmm! ¡Aquí vamos! Baby, ¿puedes verme? Nada mal Oh, ella está tomando fotografías ¡Eso! ¡No! ¡No quiero esto! ¿Tienes otros ojos para que ella los pruebe? ¡Por supuesto! ¡Ya no quiero hacer esto! ¡Vas a estar bien! ¡Aquí vamos! ¡Mamá, me veo bien! ¡Se te ven muy bien! ¡Mamá! ¡Esto es peligroso! ¡Sí, eso creo! ¡No deberías usarlos! ¡Quiero irme a casa! ¡Baby! ¡Baby, espera! ¡Aquí vamos! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¿A dónde fui? ¡Oye, fuera de mi camino! ¡Fuera! 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 ¿Qué debo hacer? Mike, ¿eres tú? Claro. ¡Ay, Dios mío! ¡Solo fue un sueño! ¿Qué te pasó? Soñé que había perdido mis ojos y que tuve que probarme muchos más. ¡Qué loca! Bueno, si te pones a jugar videojuegos toda la noche, se puede volver real. ¡No, papá! ¡Deberías verte la cara! ¡Detente! ¡Chicos, desayuno! ¡Sí, mamá! ¡Ay, Dios mío! ¡Baby! ¡Já, voy, mamá! ¡Qué loca! ¡No, papá! No, no.